¡Suscríbete! Ok, ¿expectativas para el día de hoy, Nick? Y creo que van a haber muchos upsets, siento como que va, bueno, mirá que palabra que uso también, ¿no? Pero siento que se puede llegar a dar situaciones distintas a lo de ayer, es más, pensando en ayer, me acabo de acordar de la partida difícil que tuvo Isurus, amigo, y me quiero morir, amigo, pero bueno, de todas formas siento que va a estar interesante el día de hoy. Ok, excelente, ¿pudiste ver todas las partidas? ¿Viste solo la de Isurus? Isla de Isurus, obviamente, y la mayoría sí, de hecho me sorprendió el pick de Vietnam, fue que le había sacado Zack Mead, eso me dejó... ¡Dalo! Pero ¿qué te dice eso? Si en el playing se ve eso, en el mundial, en Worlds, digamos, grupos, se va a ver cada cosa bizarra, es muy bueno de hecho eso, no para solo QDW. Escuchame una cosa, imaginate si sale el Warwick Top. Puede ser, y Bidón Gaming te lo puede jugar, juegan cada cosa los taiwaneses, amigo, puede ser, o Saigon también. Bueno, son de los equipos más interesantes. Creo que igual el más interesante para ver actualmente es DRX, que le ganó al campeón del MSI, que la gente no se acuerda de eso, y DEF, que le hizo un gap tremendo a gala que no tiene sentido. Magui, yo no sé si vos pudiste ver la partida, pero ayer una partida que justamente todo el público de México estaba bancando al equipo vietnamita como si fuese literalmente Isurus Gaming. Sí, 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 aparte, algo que tiene bueno el público mexicano es que también lo dijo DEF, inclusive de DRX, se siente mucho la calidad de la gente, es muy hospitalaria, la gente bancan mucho, no solamente al equipo local, lógicamente, Isurus, ¿qué crees que te diga? Se vive mucho el mundial acá. ¿Algún pick que te gustaría ver, Nick? Que digas, mirá, me gustaría ver esto exótico. Exótico no es, pero porque soy OTP y me gusta mucho Vladi, así que desearía que algún equipo chino lo saque. No es injugable, ojo ahí, se puede llegar a piquear en la top lane, pero es como mi pick. Y si no, me gustaría ver un Nocturne Meet. Siento que Vietnam y GAM deberían traer algo así, seguramente. Hablando de las partidas, vimos muchas cosas ayer y yo sé que estás como últimamente mucho más abocado desde el lado de lo también profesional, ¿no? Venís ahí casteando muchísimo. ¿Te gustaría castear alguna de las partidas? Me vuelvo loco, sería un sueño cumplido realmente. Poder castear el Worlds. Sí, 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 me vuelvo loco. O sea, calculo que a la gente le gustaría porque hace rato venimos trabajando haciendo la liga, la LLA. Tengo un muy buen equipo de trabajo también y que me avala y siempre me banca, así que sí, es un sueño. Uno en el chat, por favor, para todo lo que quiere ver a Nico de la Bombacha casteando. Papá, yo me vuelvo loco, boludo, yo me vuelvo loco. Espameé en el chat, amigo, dale. Convencé a la gente de Río al que me deje por lo menos robar 30 segundos de cámara en stage. No pido mucho, nada más. Bueno, quizás no tenemos para poderte hacer una casteada en una partida entera, pero por ahí tenemos algún highlight interesante de algo que pasó ayer que nos podés castear acá con toda la gente que está también en el chat. Sé qué te parece. Y si a la gente le parece, sí, yo me la doy. Lo hacemos acá en vivo, no tengo drama. Ahora, está, ah, ok. Esa era la pregunta, si se había podido descargar el video. Ah, no, no. Vos lo tenés por ahí, pero lo buscamos, lo buscamos de una. Te ve en vivo, gente. Esto es algo que puede pasar. Estamos acá junto a todos ustedes. Le pusimos a Nick en un compromiso de que tenía que castear y ahora no puede decir que no, viste. Es como cuando te invitan a comer y decís, ay, me olvidé la billetera. Y es como, mmm, el compromiso, ¿no? No, obvio. Aparte ya ayer lo dijimos, nosotros somos los payasos. Nosotros somos los payasos argentinos, queremos hacer ridículos. Después lo que saben son los mexicanos que ya están en la mesa de analistas. Nosotros dejen no divertir, no estar de pana, chill y pasala bien. Exactamente. ¿Vos la estás pasando bien dentro de todo o estás nerviosito? No, al principio estaba un poco nervioso, pero ahora que me doy cuenta de que son ustedes y somos amigos y está todo bien y hay un ambiente hermoso, no tiene sentido tener nervios. Importante, ¿no? Porque hablamos de clip, pero no dijimos, ¿qué es? No, no sé, yo creo que la gente seguro lo va a poder ver eso, seguro se va a acordar porque fue nada más y nada menos, ¿qué cosa, Nick? El pentakill de upset que querías ver, ¿no? Sí, obvio. Obvio. Bueno, a ver, vivo, no prometo que salga bien. ¿Querés tener vos el micrófono para sentirlo más? No, 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 de hecho me sirve más así, sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, y veamos nomás, tratando de asediar la torre de Toplane, cuidadito, trata de defenderse los muchachos de Chips, Oceanía que trata de respirar en lo último, cuidado que se manda para adelante el Swain, trata de conseguirlo, saca nomás, imparable, upset, puede lograrlo, primera kill, segunda, arranca por la derecha, aquí no es fútbol mundial, sí, señor, puede ser, triple kill, cuadra, se viene la penta, lo trata de sacar, lo va a conseguir, finalmente nos vemos en Disney, Gwen, a tu casa, Australia, Oceanía y todo lo que te decía, termina la pentakill. ¡Upset comparati! Amigos, estás completamente loco, un aplauso, clap, clap en el chat para Nicolás Bombacha, amigo. Ningún tipo de sentido lo que acaba de pasar, amigos, somos... Gracias, 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 perdón. Bueno, es difícil castear con el teléfono en la mano, pero le pusimos... No pasa nada, te ven vivo. Bueno, acabas de relatar un pentakill, pero ¿estás listo y preparado para vivir el pentakill con nosotros? Es algo que estamos implementando nuevo, decimos con Val el día de ayer, hoy te toca a vos, ¿sabés de qué se trata o...? Ni idea. Contame, ¿de qué se trata? ¿Contarle vos, compañero? Te cuento un poquito. Es una suerte de preguntas que hacemos nada de otro mundo, no es algo que tengas que tener estudiados más de vos en sí. Si te comentamos un poquitito, no sé, vamos a arrancar con la primera pregunta como para que tengas un margen. Una noción. Una noción. ¿Cuál es tu campeón favorito? Vladimir. Bueno, me encanta porque ya lo había dicho, igual ya me lo escogió. Pero bueno, igual yo te voy a preguntar el por qué. Es la misma pregunta, el por qué. La razón rápida es porque hace muchos años no sabía qué jugar y un Vladimir me desconció en la midlane y dije, esto está bueno, lo voy a jugar. Y eventualmente me gustó mucho porque no tenés que pensar mucho, podés jugar con ping y ganar igual. Entonces, no sé, soy medio vago y me gusta ser perezoso mientras juego y al mismo tiempo escalar y ganar. En el día de ayer, Valle seleccionó a Yumi, hoy tenemos a Nick que seleccionó a Vladimir y los dos exactamente lo mismo. Soy un poco vago, me gusta tal cosa. ¿Qué está pasando acá? Bueno, pregunta más importante. ¿Qué es? ¿Quién crees que va a ganar, pero quién querés que gane? O sea, es como la verdad y la verdad. ¿El mundial en general o en play indices? O sea, el mundial en general, ¿quién creo que gane? Para mí va a ganar Gen.G y el mundial. Siento que son el mejor equipo del mundo. Podría ser algún equipo chino también. ¿Quién quiero que gane? Me gustaría que gane, obviamente, Isuru, el tiburón papá. Pero también soy fan de Faker y de T1 y me encantaría verlo sacar una cuarta copa, salir campeón de nuevo, por lo menos antes de que se retire. Eso. ¿Quinta? ¿Quinta copa? ¿Quinta? No me acuerdo, el juego no me acuerdo ya. Ya ganó tanto que ni te acordás, boludo. Sí, sí, es como que pasa. Compañero, ¿cuál de otras preguntas teníamos? A ver, dejáme pensar porque mi cerebro estaba medio ahí divagando. ¿Querés que te...? ¿Era qué? Era... Pará, dejáme pensar. ¿Cuál era? Decímela vos, decímela. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu campeón menos favorito y por qué? Ah, ese. Pero... Yo no odio más. Uf, la lista es larga, amigo. Bueno, uno. Así que decís este... Si tengo que elegir uno, Master G. Creo que es el campeón más ridículo que existe en el juego y que cualquier persona que tenga un dedo funcional puede ganar la partida y matar a todo el mundo. Lo detesto, me parece injusto y está mal. No, Warwick tiene que existir. Tampoco Kane tiene que existir. Ni Darius, ni Yasuo. A mí me encanta porque vos dijiste, no, porque era asqueroso, me destruyó, qué sé yo. Yo Warwick lo empecé a jugar porque un brasilero literalmente me destruyó en la psique y dije, no, amigo, tengo que juegarte campeón. Es que sí, si no le podés ganar un ítem nomás. Sí, sí. Exactamente. Totalmente. Bueno, dejó a Johnny Vivo, aunque sea. Y ahora sí, siguiente pregunta es, si tú dices que elegir un campeón... No, pará. Te interrumpo. Ahora vos me salvaste, yo te salvo. Gracias. Era, ¿cuál era tu fail? ¿Cuál fue tu fail más grande como siendo...? No, ¿cuál fue tu fail más grande jugando Liga de las Leyendas? Ahí está. Mi fail más grande, pero en qué sentido? O sea, general. Por ejemplo, puede ser, no sé, te fuiste a hacer un dragón, la típica. Ah, hago el dragón, me voy a FK a comerme unos maruchá mientras. Me pasó estar haciendo la típica del varón y que de la nada olvidarme de smitear y que me lo roben con una Q de Sreal. ¡No! Y, no, con una ulti de Sreal desde el otro lado del mapa, te dan ganas de morirte. Básicamente no hay otra forma de describirlo. Sí, sí, ese es de lo peorcito. Y encima descender después de perder. No, o sea, todas juntas, boludo, todas juntas. Pasa, pasa, pasa. Ahora sí, Magui, la quinta, toda tuya. Perfecto, igual, sí, claro, la quinta. Y esto es así. La pregunta es, si tú dices que elegir... Voy de nuevo, discúlpeme. Si tú dices que elegir un campeón con el que te besarías, con el que te casarías y al que matarías, ¿quiénes serían? Me besaría con Leblanc, premio doble, obviamente. Me casaría... Fue el golazo a la guacha con la primera vez. Me casaría con Brown, tiene pinta de ser un tipo laburante y proveedor, familiero, muy familiero. ¿Y a quién mataría? Y a Master Yi de nuevo. Por si teníamos dudas, lo mató dos veces, ¿viste? Ahí está. O sea, si estuviese muerto al loco, enterrado, lo desenterrá y por si la duda lo reviví, lo vuelvo a matar. Le mato a la abuelita y se la vuelvo a matar también. ¡Qué malvado! Y bueno, yo tengo una pregunta acá personal, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, que es... Si tú dices que ser un campeón dentro de la Greta, que no sea Vladimir, te lo baneo. Ahí, como ahí estamos en selección de campeón, te baneo Vladimir. ¿Quién serías? ¿Y por qué? ¿Qué pregunta difícil? ¿Quién sería? Probablemente Six. Debe ser muy divertido de ser ese enano quilombero explosivo que detona toda la distancia. No sé. La verdad que difícil pregunta. No, me mataste. Esta era la del Pentakill de verdad, ¿viste? Como que... Bueno. Bueno, pero igualmente al Pentakill sobreviviste, fue bastante fácil, no es nada de otro mundo, ya viste que es todo casual, todo. Rápido, Nick. ¿Cuándo empezaste a streamear vos? Desde el... Crear contenido, perdón. 3 de enero del 2014. 8 años ya, sí. Y contando. Y vamos a seguir, porque me encanta, es mi pasión y es lo que más disfruto en esta vida. ¿Qué fue lo más lindo que te pasó? Conocer a otros creadores gracias a esto y sobre todo porque cuando vos estás en un ambiente, normalmente es fácil cruzarse a gente que piensa igual que vos. Y lo lindo de este ambiente es que no se prejuzga, todo el mundo se quiere, se trata a todos bien y lo disfruto mucho, se pasa bien. La verdad que la pasamos muy lindo. Totalmente. Bueno, Nick, última pregunta, ¿sí? ¿Cuál es así como tu expectativa más grande que puede llegar a pasar? Así como algo que te gustaría que te sorprenda del Worlds. Que latan pase a grupos, por el amor de Dios. Vamos, hermano, vamos, hinche por Izuru, loco. Vamos, Izuru, carajo. Vamos, Izuru. Bueno, con la bendición de Nick Dabum, te digo, querido Nico, que tenemos como que ya ir como terminando esta sección. Tenemos la bendición del buen Nick, del Nico de la bombacha para que Izuru pueda oigo que ocurra el milagro y pueda seguir en carrera. Creo que ahora sí, ya estamos con cero tiempo. Nos tenemos que ir como despidiendo, ¿verdad? Tenemos la trivia, May. Sí, tenés razón, es verdad. Yo ya estaba como que bueno, como que bien, diga. Chicos, recuerden que pueden participar dentro de lo que es la trivia con el hashtag Trivia Awards para poder contestar las preguntas dentro de lo que es Twitter. Y la pregunta del día es ¿cuánto pesa y cuánto mide la nueva copa del LOL? Y más importante de todo, que está hecha por Tiffany también, así que como que ahí le tiramos un spoiler por si lo quieren buscar en redes. Perfecto, May. Bueno, Nick, muchas gracias por habernos acompañado. May, como siempre, un adiós. Gracias por ser mi compañera. Nick, palabritas. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña y bueno, disfruten el mundial. Dale. 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 Gracias por ver el video.